¡Suscríbete! Estamos ya a nada. Ya he enviado un mensaje a Blanca Paloma para decirle un mes, un mes. Ya tenemos a la portavoz de los votos de España en Eurovisión 2023. Es nada más ni nada menos una artista que hemos pedido por activa, por pasiva, que sea ella quien dé los puntos en Eurovisión para España desde España. Que cuando alguna vez se celebre Eurovisión en España sea ella una de las presentadoras. Así que estamos encantados de que Ruth Lorenzo, la representante de España en 2014 con Dancing in the Rain, sea la portavoz de los votos de España en Eurovisión 2023. Por otra parte tenemos ya también los nombres de las artistas que van a hacer el Interval Act en Eurovisión 2023 en las semifinales. Todavía no tenemos los nombres de los artistas que van a actuar en los Interval Act de la final, pero sí tenemos a los que actuarán en semifinales y son nada más ni nada menos que Rita Ora. Esta artista británica nacida en Kosovo, conocida internacionalmente, creo que no hay una mejor representación para un Interval Act desde Reino Unido que Rita Ora. Otro de los nombres es el de Julia Sanina. El tercer nombre es... Rebeca Ferguson. Aquí venimos ya con los nombres eurovisivos que van a estar en los Interval Act de las semifinales. Son Aliosha, que representó a Ucrania en Eurovisión 2010. Una canción buenísima, una voz espectacular. Me encantaba, me siguen cantando y creo que es... Bueno, iba a decir una de las mejores voces que ha traído Ucrania, pero es que siempre traéis buenas voces. Pero esta fue espectacular. Tremenda Aliosha. Y el último nombre, también eurovisivo y de parte de Ucrania, es Marija Jaremshu, que también representó a Ucrania con su canción Tik Tok. La recordaréis por su rueda de hámster. Pues estos son los cinco Interval Acts que habrá en las semifinales. A la espera de que salgan los nombres para la Grand Final, todos, creo que todos, unánimamente, estamos pidiendo a nada más ni nada menos que a Verka Serdushka. Hola a todos. Mi nombre es Verka Serdushka. Mi nombre es mi 60-10. ¡Vamos a ver! Por favor, tiene que estar ahí sí, sí o sí. Y sé que estará. Pero me encantaría ver cualquier otro artista que haya traído Ucrania, porque la verdad que nos deleitan con unos artistas buenísimos. Ya sean Ruslana, Zlata Ognevich, Mika Newton, Antina Karol... Da igual, da igual. Es que todas son buenísimas. Así que a la espera de los nombres para los Interval Acts de la Grand Final, que seguro que nos tienen preparado algo buenísimo. Como sabéis, llevo unos días haciendo unas encuestas para hacer una clasificación con vuestros votos. En este caso hicimos la de la primera semifinal. Ayer empezamos ya con la segunda semifinal. De momento solamente ha habido tres votaciones con cuatro participantes. Así que todavía estáis a tiempo de votar. Lo podéis encontrar en la pestaña de comunidad de mi canal. Con estos votos montaremos también vuestros 10 clasificados para la semifinal 2, vuestro top 16 de esta semifinal. Y con esos 10 artistas, los otros 10 de la segunda semifinal. Y los 6 clasificados, que son el Big Five, más el país ganador del año pasado, Ucrania. Haremos una final de 26 países, como en Eurovisión. Y también haremos diferentes rondas para ir descartando, clasificando, hasta llegar al primer puesto. Y como no, espero que sean nuestra Blanca Paloma y España. Y como os he dicho, tan solo queda un mes, un mes para Eurovisión 2023. En serio, ¿todos tenéis las mismas ganas que yo? Es que es brutal, o sea, no aguanto más. Tengo unas ganas tremendas, tremendas. Ya tengo todo preparado, tengo el vuelo, tengo el alojamiento, que como os conté, al final hablando con una amiga que vive ahí en Liverpool, casualmente ya tiene planes aquí en España, yo en Liverpool, y vamos a hacer ahí una especie de intercambio. O sea, que me va a salir todo genial. Tengo entrada para el jury a la espera de otra entrada. Bueno, de dos entradas. Una por un concurso, otra... Estoy a la espera de que me contesten. Muy a la espera. O sea, necesito saber una respuesta ya, porque esta es la importante. Es la entrada de la Grand Final, por favor. Si me estás viendo desde aquí, contéstame ya, por favor. Tengo todos los looks, ropa, accesorios, todo preparado. Prohibido enamorarse de mí, os advierto. No, en serio. Es brutal lo que tengo preparado. Es brutal, brutal. No sé, es que creo que no me falta nada. Me falta coger el avión y rumbo a Liverpool. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que le deis like y os suscribáis. Nos vemos, chao.